Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Quiero aprovechar esta tarde en agradecer a todo el comité organizador que en esta ocasión se sumaron a darle vida a este Congreso y como ustedes ya lo saben, por lo menos la gente que ya ha estado ya en clínicas empresariales por año, que son gente de clínicas empresariales que nos acompañan a darle vida a este y a otras jornadas científicas que desarrollamos durante todo el año. Voy a hacer un llamado y tal vez si se me escapa alguno, ahí me va a disculpar, se encuentra por allá al final el doctor Danilo Cuellar, se encuentra también la enfermera de Insafor, la médico regente de Industrias Merlet, tenemos también a médico regente de Gobernación, tenemos también a Dinan, también a la señorita enfermera, a Ingrid Barraza y yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque sé que han estado con nosotros el acompañamiento durante todo este año para que este evento que ustedes están viendo con mucho detalle, lo estamos realizando. No quiero perder la oportunidad también a nuestros nobles amigos que año con año confían en nosotros en patrocinarnos, no sólo la parte de este evento, sino que muchas de las jornadas que se desarrollan durante todo el año. Voy a hacer también un llamado y si se me escapa alguno, mil disculpas también, por ahí está Empresas Repuestos, Dizal, Industrias Salvadoreñas, Distribuidoras Salvadoreñas, Dinan, que se une con una nueva clínica empresarial, está también con nosotros trabajando USAID y el programa de FANCAP con las políticas de VIH y hay una sinfín de personas que se nos unen y que mil disculpas si no recuerdo porque son tantos los participantes que hacen vida a este evento. A todos los equipos de salud reitero mis felicitaciones y a las tres clínicas empresariales que recibirán su galardón, muchas felicidades, ya lo hicimos físicamente, nos hemos acercado a los equipos administrativos y muchas felicidades también a quienes recibirán los tres galardones el día de hoy. De mi parte, en nombre del Instituto Salvadoreño Seguro Social, también quiero agradecer a la administración, sé que el doctor Edwin Salmerón representa a la doctora Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, quien ha estado de la mano trabajando a todas las estrategias que ustedes ya han conocido y que las estamos dando en el seguro social como parte de la estrategia de las clínicas empresariales. Muchísimas gracias por estar acá, a todos los equipos que me da de verdad una gran alegría porque nos hemos estado viendo de forma virtual durante todo el año en todas las capacitaciones que hemos tenido y bienvenido que este es el evento de ustedes, que hemos preparado con mucho detalle, con mucho cariño y esperamos ya mañana arrancar con la jornada científica. Bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias. Quiero iniciar esta noche con agradecerle a Dios por permitirnos inaugurar este noveno congreso de medicina empresarial, la verdad que es una gran oportunidad, para mí es un verdadero honor estar aquí frente a ustedes. La medicina empresarial o la medicina corporativa, como ustedes saben, pues es algo innovador y la verdad tenemos el privilegio nosotros como institución de formar parte de esto, de formar parte de poder hacer esta ayuda mutua y esta simbiosis con las empresas para poder llevar no solo la medicina curativa, sino que también la medicina preventiva y la disminución de los riesgos laborales, que es uno de los objetivos que tenemos nosotros como instituto. Hay una gran oportunidad a nivel de clínicas empresariales y nosotros como institución la hemos visto, de hecho por eso se le ha dado un empuje y un realce a este tema, porque nosotros llegamos hasta las personas que en realidad muchas veces por el día a día, por el trabajo, porque uno se mete con lo que hace, no le queda tiempo de poder ir a consultar o no le queda tiempo de poder llevar un verdadero control o de prevenir algunas veces o la oportunidad de poder nosotros llegar hasta su empresa y poder llevarle ahí todo el paquete preventivo, todo el paquete de cuidados empresariales. Ese es un verdadero privilegio para nosotros. La verdad, el trabajo que hace el Departamento de Clínicas Empresariales es admirable. Desde el 2019 para acá, hemos habilitado 46 clínicas, ellos son muy activos con el objetivo de poder llegar hasta la población que, como les dije anteriormente, es difícil encontrar. Yo me lleno de mucha satisfacción y mucho orgullo porque este año ha sido bien fuera de lugar, se ha tenido un récord de inauguración de clínicas empresariales y yo la verdad quisiera un aplauso para el Departamento de Clínicas Empresariales porque ellos son incansables en esto. Gracias al doctor Pérez y a todo su equipo por el esfuerzo que hacen y a todas las empresas también que se suman a esto. La verdad, nosotros, no solo como instituto, sino que como país, hemos tenido el privilegio que a nivel de las clínicas empresariales y a nivel de la salud corporativa, hemos sido pioneros de iniciativas de país, iniciativas de Latinoamérica en aspectos de prevención, en aspectos de inclusión y en aspectos de disminución de riesgos laborales. Y eso es gracias a ustedes, gracias a la oportunidad que nos dan de poder trabajar juntos, la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus empresas y poder llevar todo este paquete de salud que es lo importante para nosotros. Saben que como institución llevamos un rumbo diferente, queremos impulsar esto porque sabemos que llegamos hasta la población que en realidad nos necesita. Como dato y como todas las arenitas que suman, ven, en esta gran edificación, la clínica empresarial se ve y dan más de 600.000, 700.000 consultas al año, entre todas. Es una cantidad de consultas, de intervenciones, de controles, de campañas que es admirable porque al final esto llegaría a nuestro centro de atención y hace que nosotros podamos acercar a esos servicios. Así que nada más agradecerles a ustedes por este congreso también, por todos los patrocinadores y todos los que nos ayudan a poder llevar a cabo este congreso. Espero que sea de mucho provecho porque en realidad nosotros como médicos, y como personal de salud también, personal de salud de las clínicas, no hay mayor incentivo que la educación continua, no hay mayor incentivo también de que poder actualizar nuestros conocimientos y que más de poder celebrarlo con un congreso de tres días. Así que yo les agradezco por estar acá, espero que sea de su agrado y en lo que sea el Instituto Salmonario del Seguro Social siempre está a su disposición. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República